¡Gol! 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 Gríter, sí, ha cruzado... ¡Gríter, sí, ha cruzado... ¡Gríter, sí, ha cruzado el toro, el toro! ¡Gal Perri, ha 22 goles en su conceito personal! El Muriador que no perdona retumba el grito de gol, aquí en la porta deeste cruzada ¡Grito que llega hasta lo más alto de la montaña! Un grito det komplador que representa la lucha de 11 caballeros cruzados por no entregar la copa y quien permaneja siempre Sanpedre en su hábitat Sanpedre 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 Gracias por ver el video